Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras o igual que ayer Abrázame Si tú te vas te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento En una eternidad me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras o igual que ayer Abrázame Si tú te vas me quedará el silencio Para compensar la sombra de tu cuerpo Y mi soledad serán mis compañeras si te vas Si tú te vas se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Esperaré a que vuelvas Si te vas poco de tu cuerpo Meса Sabes Leミik Los